Los BRICS dan un golpe de definitivo, y es que el bloque de países de economías emergentes amplía su influencia geopolítica, a la que aspiran a entrar 19 países, entre ellos Egipto, que cuenta con el apoyo de Rusia, luego de que el parlamento de esa nación le diera su aprobación. La información arribó del embajador ruso en Egipto, Georgi Boryshenko, al afirmar que su país, apoyó la solicitud de El Cairo, aliado importante, para adherirse al grupo BRICS. Esto de acuerdo al sitio oficial de la Cancillería rusa, luego de aprobar un decreto que reduce su demanda en dólares. ¿Jaque mate a Biden? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un golpe definitivo Tal es el caso del guantazo a la potencia del norte, por el grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que intensifican sus esfuerzos por una mayor presencia en el tablero geopolítico, al que aspiran más de 15 naciones, entre ellas Egipto, un aliado importante. En este sentido, el embajador ruso en Egipto, Georgi Boryshenko, anunció que su país acompaña la solicitud de esa nación árabe para adherirse al grupo formado por Economías Emergentes en Desarrollo, según subrayó el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. De igual forma, la noticia se hizo eco en las redes sociales de Twitter, donde señala, Egipto ha solicitado unirse al grupo BRICS, tal como afirmó el diplomático ruso al argumentar, esto se debe a una de las iniciativas que está llevando a cabo actualmente el BRICS. Es que este grupo pretende convertir el comercio a monedas alternativas, ya sea a través de los activos nacionales de sus miembros o a través de la creación de una única moneda común, por lo que el representante ruso en el Cairo aseguró, Egipto está muy interesado en ello. Al respecto, Boryshenko afirmó, El ingreso de esta nación abrirá a los egipcios amplias oportunidades políticas y económicas. Esto incluye el aumento de su peso en los asuntos internacionales y la participación en la creación de mecanismos de pago alternativos al dólar, argumentó. Tal como señala la nota en las redes sociales, en febrero, el Parlamento de Egipto aprobó un decreto presidencial que permite adherirse al nuevo banco de desarrollo del bloque. De esta forma, el Cairo pretende reducir su demanda de dólares, agregó el mensaje. Cabe recordar que en febrero pasado, el Congreso egipcio dio luz verde a un decreto presidencial que ratificó un acuerdo que le garantiza al país su adhesión al nuevo banco de desarrollo del BRICS, que incluye a los cinco miembros del bloque, así como a Uruguay, Bangladesh y Emiratos Árabes Unidos. Esto sin dudas es un guantazo a la economía estadounidense, porque esta iniciativa reduce la circulación del dólar en el comercio de estos países. De igual forma, el embajador ruso resaltó que, para los BRICS, la entrada de Egipto es importante, pero ¿a qué se debe esto? Es que esta nación, una de las primeras aliadas extra-OTAM, conjuntamente con Israel, Australia, Japón y Corea del Sur, representa a la vez a África y a la comunidad árabe. Además goza de una posición estratégica en el mundo. Pues a pesar de que la economía egipcia es relativamente pequeña, este Estado árabe juega un rol importante en la economía mundial como sede de uno de los enclaves comerciales y energéticos más relevantes del planeta, ¡el canal de Suez! Además de ser un comprador destacado de trigo y un prominente exportador de algodón, es la sede de uno de los mercados financieros más globalizados de su región, y sus capitales se encuentran entre los más elegidos por los inversores de las economías emergentes. Mientras, una de las mayores preocupaciones de la economía mundial continúa siendo el precio del petróleo, pues aunque Egipto no es un gran productor energético, uno de los mayores comercios de aceite, de crudo y petróleo cruza el país diariamente desde oriente próximo a los mercados europeo y estadounidense. Nos referimos a que más de un millón de barriles de crudo y de productos refinados atraviesan cada día el canal de Suez, según los registros del Departamento de Energía de la Potencia del Norte, además de otro oleoducto que enlaza el Mar Rojo y el Mediterráneo, que transporta más de un millón de barriles a diario. A esto se le suma que sobre el 8% del comercio marítimo del planeta, incluyendo los flujos petrolíferos, cruzan el canal, según las estadísticas de El Cairo. De esta manera, si se interrumpe por alguna razón el paso a través de Egipto, el suministro hacia Europa se obstaculiza, disparando consigo los precios globales de los productos que pasan a través de él, entre ellos el crudo. Por otro lado, aunque su producción de crudo no es importante, la nación se ha convertido en un reconocido exportador de gas natural, que suministra a los países próximos a través de gasoductos, aunque el mayor volumen de las exportaciones del combustible se embarca como gas natural licuado, por vía marítima hacia la potencia del norte y los mercados asiáticos. En este contexto, Boryshenko subrayó, Para los BRICS, la entrada de Egipto es importante porque ese país representa a la vez a África y a la comunidad árabe. Además, tiene una población muy joven y goza de una posición estratégica en el mundo debido al canal de Suez. A pesar de que la mayor parte de su superficie la integra el desierto del Sahara, el río Nilo, el mayor de África, atraviesa el desierto de sur a norte. Esto forma un estrecho valle y un gran delta en su desembocadura en el Mediterráneo, lo que garantiza el comercio marítimo en la región. Debido a la fertilidad de sus tierras, estas zonas se encuentran densamente pobladas, concentrando la cuarta mayor población nacional de África. No obstante, este es solo el comienzo, debido a que Egipto es solo uno de los 19 países que han manifestado su disposición por entrar a los BRICS. Entre los aspirantes se encuentran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Kazajistán. Con esto se amplía la posible creación de una moneda única para el comercio con el grupo, por lo que la cumbre de jefes de gobierno de los BRICS del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo le conferirá gran importancia al bloque como una fuerza económica y política seria. De hecho, este bloque ha mostrado a grandes rasgos al mundo occidental su elección de un camino soberano. Al oponerse a la política de sanciones contra Rusia, lo que será muy relevante para países como Cuba, Irán, Venezuela y otros, sobre los que recae una batería de medidas coercitivas estadounidenses. Por lo que la intención del grupo de crear una moneda común y sumar nuevos miembros fortalece aún más el rumbo de los BRICS a la soberanía como principio básico. Al respecto, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa lanzó sus declaraciones. El BRICS ha adquirido un estatus muy importante en el mundo y muchos países de todos los continentes están deseando formar parte de él, aseveró el mandatario sudafricano apuntando a los aspirantes que dieron su disposición de sumarse al grupo. Mientras, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se ha pronunciado de manera enérgica por la creación de la propia moneda, tal como lo lanzó en la cumbre del Mercosur, aunque esto implica esfuerzos adicionales con la creación de un banco central único que complemente el mecanismo financiero existente. De ahí el rol del nuevo banco de desarrollo instituido por los BRICS en 2014 para financiar los proyectos de infraestructura y desarrollo sostenido tanto para el bloque como para otros países en desarrollo, funcionando desde julio de 2015 en Shanghái. Mientras, otros países anuncian su disposición de entrar al grupo. Sin dudas, un golpe definitivo. ¿Jaque mate a Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es